Miren, aquí estamos haciendo el chile, todo y lo que no, lo que mucha gente no comprende, si tú le encuentras una semillita me la como, imagínate 5 kilos y estarlo limpiando. Y se nos dijo, no, es con Don Vic, porque Don Vic siempre tiene el chile bien limpio, va, nos dijo a toda la banda, siempre nada, lo tiene, pero limpiecito Don Vic, hasta ganas como de olerlo el chile, a ver, vamos a olerlo, a ver que tal es, ah, no, si le huele bien el chile a Don Vic, le huele bien jefe. Que hola, que tranza bandita, bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos aquí en el mero barrio bravo de Tepito para probar uno de los mejores tamales que hay aquí en la CDMX, los tamales de a medio kilo de Don Vic, acompáñenme a probar los tamales rancheros de Tepito, mis manis. Mis santitos, ya estamos aquí en los tamales rancheros de Don Vic, mucho gusto Don Vic, nos han hablado, Víctor, Víctor qué? Víctor Zárate Cuevas, el buen Víctor Zárate, nos recomendaron mucho estos tamales jefe, habíamos venido la vez pasada y no tuvimos éxito en encontrarlo, pero ojalá que ahorita así ya nos pueda despachar un buen tamalito. Claro, como gustes. Nos lo recomendaron, pues nos vemos bien, bien a bien, de qué son tamales rancheros de Jalapa, son distintos a los mojaqueños de todos los tamales que venden aquí. Para empezar, esto es una tradición orgullosamente de Jalapa, Veracruz, yo tengo aquí vendiendo ya cerca de 40 años y afortunadamente, gracias a Dios, con mucha demanda, se venden muy bien. Yo te invito a que pruebes cualquiera de los que tú quieras. ¿Cuáles sabores tiene jefe? Hay de pollo con mole, lomo adobado, pollo en salsa verde, queso manchego. ¿Cuál es el bueno? Cualquiera está bueno, el que más demanda tiene es el de queso, pero para mi gusto el mejor es el de lomo. A ver, échame, apartame el de... Ya le iba a echar el lomo, el lomo, jefe, pero ya me lo iba a almurear. No se lleve, no se lleve. No se lleve, no se lleve, no se lleve, domingo. A ver, el de lomo ahí, apartemelo, pero le voy a empezar con el de quesito. Sí, qué gusto. Alcanzú, échame una de quesito, a ver qué tal. Lo que te digo a ti, se lo digo a todos los clientes, si por algún motivo no te agrada, lo puedes dejar. La cosa es que sea de tu completa satisfacción, que digas, carajo, vale lo que voy a pagar. No, hombre, qué tamalote. Mira. Es un queso de lo mejor y bastante generoso. Ah, jale. Para que te vayas completamente satisfecho. Ahí se ve el quesito, ahí se ve el quesito, jefe. Ahí se ve que nos miente el patrón. Y una salsita de varios picantes, un aderezo, pero es riquísimo, mira. Ahora sí, tú tienes la última palabra. Ah, jale. No, hombre, se ve bastante chido. ¿La salsita está picosana o está relaxante? No, está relaxante. Hay veces que sí pica demasiado, pero ahorita está desvenada. Dependiendo de cómo venga el encabronado, don Víctor, ¿verdad? Sí, depende de mi carácter. Todo, todo depende de eso. No, es que bien, don Víctor, se ve bastante chido. Es un tamal de medio kilo, ¿se dice? Sí, pasadito, de medio kilo. Vean, qué chulada de tamal, de medio kilo. Orgullosamente de Jalapa, ¿verdad? Orgullosamente jalapeño, señor. Ah, está bien rico, jefe, no manches. Qué buena cantidad de queso le echan, ¿eh? Mira, vean nada más, para qué les cuento. Vean nada más cuánta cantidad de queso hay aquí. Qué chulada de tamal. No, qué rico tamal, jefe, la verdad. Y luego, luego, se ve que no le duele la mano para echarle quesito. No, no, pues es que hay que ser generoso, ¿no? Arreglado lo que pagas. Muy, muy bien, jefe, no, muy, muy bien. Vean nada más, de donde le pesques, güey. Cuando agarres el tamalito, se va a estirar. Mira, donde le agarres se va a estirar de tanto quesito que tiene. Todo el contorno, como la pizza rellena de queso, güey. Con orilla de queso. Así es este tamal. Oh, que la verdad, un tamal con orilla de queso. Y aunque no se dé, es que lo vean en su madre. Hombre, mis santos, la neta, soy un muerto de hambre, güey. Este tamal de medio kilo me lo estoy acabando de chinga. Yo creo que voy a pedir otro, no quiero llenarme. Se lo voy a ir pidiendo aquí al Don Vic. La neta, jefe, están bien buenos, ¿eh? Gracias. Muchos tamales, jefe. Pero tengo ganas de probar otro o otro. Me recomiendan, jefe, de los que quedan. Lomo adobado, lomo adobado, se vende mucho. Está muy rico. A ver, el de lomo, a ver. Y siempre, jefe, desde que empezó el negocio, los tamales son... ¿Qué pasó, mi mai? ¿Cómo andamos? ¿Un tamalito, qué, mi mai? Ah, qué bueno, que traigo bien exacto mi dinero. ¿Cómo que digo que no? Porque no traigo 100 pechereques, güey. Aquí está el de lomo adobado, mira. Especializado. Para mi gusto, el mejor. Para que ponga un tenedor para que lo pruebe el compañero. Va, muy bien, jefe. Soy un muerto de hambre, discúlpeme, jefe. Ya te animo a cabo este y ya ando pidiendo el otro. No, pues la cosa es que satisfagas tu gula, ¿no? Exactamente, jefe, disfrutar la experiencia. Dale gusto al gusto, ahora que se puede. Ya mañana luego puede ser demasiado tarde. Mañana, ¿quién sabe, va, jefe? Muy bueno, no, le voy a hacer caso. ¿Me lo voy a chingar? ¿Le voy a poner aquí tantito? Sí, por lo que me lo acabo. Pero para que vea el tamaño del tamal antes de que lo guarda. Vea el tamaño del tamal. Más de medio kilito de rico y sabroso sazón. Uf, de puro jalapa, mi güey. Orgullosamente jalapeño, señor. Fíjese, don Vic, que a mí antes de venir a Tepito, varios amigos me dijeron, ¿qué boca haces Tepito? Porque ahí siempre te encuentras unos tamalotes bien grandes. Independientemente de los tamales, si tú te das un tour aquí en el barrio, hay comidas especiales y muy ricas. Por algo se está distinguiendo ahorita del barrio porque ya hay dos, tres personajes de aquí que venden cosas excelentes. No nada más por el comercio, también la gastronomía, ¿no? Sí, claro. Y usted es el de los que aporta un poco esa gastronomía aquí del barrio. Gracias a Dios. ¿Tiene más de 40 años aquí? Sí, más de 40 años. ¿De los vecinos quién estaba hace 40 años? Aquí mi compañera. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mi compañera. ¿Quieres ayudar a las cámaras, comadre? Sí, aquí está. Ah, no, 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 no. Ellas ya están aquí desde hace 40 años. Sí, pero no hace 40 años. ¿Aquí mi mai? ¿Mi mai de aquí enfrente? Somos de los más antiguos. ¿Sí también? Sí. Ah, qué chido. Nada más que aquí estás de una buena hermandad, ¿no? No, y un compañerismo a poca madre. Qué bueno, jefe, qué bueno, la neta. Aquí no hay las envidias que hay en otros lugares. Qué chingón, jefe. Aquí siempre nos estamos ayudando mutuamente. Aquí siempre hay una buena camaradería. Es la parte buena del barrio Barro de Tepito, ¿no, jefe? Sí. Que todos son muy unidos, apoyan acá. Sí, eso es lo principal, la unión es la fuerza. Somos como una familia, mi hermano. Qué bien, jefe, qué chingón. ¿Y ustedes de aquí, del barrio de Tepito, o nació en Jalapa? No, soy jalapeño, orgullosamente. Pero aquí el barrio me ha vendado, me ha abierto los brazos. Pocamadre. Qué chingón. Cosa que agradezco mucho. Segunda casa prácticamente. Sí, prácticamente, porque usted es más aquí que en mi casa. Sí, va. Llego a las 11, me voy a las 6, o sea que... Sí, convive más con la... Y luego cuando está allá en casa, me imagino que es la preparación. Todo, sí, todo un día de luego. No se os pueda... Dos, tres días. No nos va a decir la receta, obviamente, jefe, pero aproximadamente un proceso de un tamal es tardado, ¿no? ¿Usted cuándo se tardan en hacer los tamalitos, patro? Yo para hacer unos tamales como... Primero es un día para dejar todo bien, completamente limpio. Otro día para hacerlos y dos días para venderlos. Ay, güey. O sea que es un trayecto de cuatro días. Prácticamente no descansa, cuando está descansando, está haciendo tamales. No, no descanso. Sí descanso cuatro horas por día, pero gracias a Dios, bien se ha ocurrido. No, qué bien, jefe. O sea que vale la pena. Vale la pena, jefe, que su esfuerzo sea descompensado, ¿no, jefe? Sí, y lo más importante que... Pues tienen demanda, hay gente como tú que lo valoran y que se dan cuenta que en verdad vale lo que pagan. Porque la mayoría de las personas, la primera impresión, ay, pues ¿qué traen el pollo entero? ¿Qué saben hacer? Cuando es una labor incesante. Claro. Y eso es lo que más cuento, ¿no? Es una labor artesanal, ¿no? Sí, muy bonita. Es un trabajo artesanal lo que usted hace. Y no cualquiera, eh, no cualquiera, te lo puedo asegurar. Difícilmente hay quien haga un buen tamal, ¿eh? La verdad son sabores distintos, por la hoja se dejará llevar uno que es como un tamal oaxaqueño, pero sí tiene un sabor distinto, jefe, como un otro sabor característico. No, mira, te voy a explicar el por qué se llaman tamales rancheros. Jalapa está lleno de rancherías y en las fiestas, por ejemplo, Todos Santos, que son fiestas que todo mundo hace tamalitos, todo Jalapa sacaba sus tamales en las rancherías y era por esos tamales rancheros. Por las rancherías de Jalapa. Y algo que lo diferencié, mira, ahorita. ¿Ya se me lo acabe? Sí. Limpiecita, vas a echarnos el otro, a ver. Esto es lo que hace la diferencia de un buen tamal, mira. La hoja santa, que es el acuyo. Esta es la hoja y el por qué son tamales rancheros. Esta es la hoja santa. La hoja santa. Yo creo que es saborcito diferente. Es lo que más lleva, es lo que más lleva. Lleva demasiado hoja, todo lo lleva licuado en la masa. Oh, qué cabrón. Entonces, son secretos de producción. Sí, esos son los secretos de Clank the Chef, ¿no? Sí, secretos del Chef. No, hombre, qué bien, jefe. Si me lo permite, le voy a entrar a este, a ver qué tal. A ver qué tal sabe la hoja santa. Agáralo como cuchara porque se te lo puede caer. Sí, hay que seguir los consejos de aquí de Don Vic, ya se la sabe. Mira, mira. Ve nada más, mi santo. Bien chulo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ya me han hecho andar aquí a Don Vic, ¿eh? Ahorita te voy para allá, va, ¿cómo no? Mira. Aquí está el combo completo. Mira, la salsita de Don Vic. No, esta salsita. Mira, aquí tiene esta orillita, jefa. Esta perrona, papá, ¿eh? Ahí está. Ahora sí para hombres. Se quiere enchilar el cabrón. A ver, a ver qué tal lo sabe, jefa, ¿eh? ¿Qué tal le cae Don Vic? ¿A qué entrenos? Él no está oyendo. ¿Qué tal le cae Don Vic? Díganos la verdad. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Es un buen sujeto? Sí. ¿Es usted casada? Yo como que. ¿Jefa? Claro que sí. ¿Sí? Ah, ya iba a decir una pregunta, porque qué bueno que usted felizmente casada. Sí, felizmente casada. Qué bien, jefa, ¿no? 51 años. 51 años de casada. No, hombre, jefa, ya se hace hasta más que una voz. 72 años de vida. No, ya no le, ¿qué pasó? Ya, ya sepárense, jefa, ya. No, ¿qué pasó? Ya es hora, ya es hora, jefa. No, ¿qué pasó? Ya 50 años, ya es un chingo. ¿Es aquí de Don Vic o qué? Para que vean. Ah, sí, a buscarazón. Es que Don Vic me hizo así, hijo de Don Vic. Adelante, pásenle, señores. Adelante, adelante. No, 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 qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien, jefa. Gracias por la salsita. A ver, ahora sí vamos a probarla. Yo le eché campechana, ¿eh? La mezcla de la salsa de Don Vic con la de la jefa. No, es una bomba de sabor, papá. Écheme tinga, jefa, una vez aquí ya picado. Ya picado, una vez. Tantita de tinga, ¿eh? A ver. A ver, a ver, sí. Un orden de tinga aquí, mirá. Ahí está, jefa, conejo, ¿verdad? Pero salsita para que sepa. Abue, abue, se la sabe la jefa, ¿eh? Muchas gracias. Ah, manches. El combo completo, mira. Ahora sí, para abrir el aperchito más exigente. Sí, para paladar es más exigente. Entonces, Don Vic, pásale, jefa. Cuando esté crudo, se viene para acá. Claro, sí. Se ve en tinga con tinga, jefe. Perdón por cambiar la razón. ¿Qué crees? Que llega un cliente y la moto viene con su esposa. ¿Cómo se come? Se come tres tamales y tres tostadas y se las pone así. No manches. Ah, abrón. ¿Tres tamales estos y tostadas todavía? No me han hecho. No, pues es que lo van a ganar. Sí, 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 lata, sí. Es una experiencia muy chida. Y si lo quieren, pues disfrútalo. Claro que sí, patrón. Bueno, ahorita estamos dándonos un buen gustito aquí con este tamal. Lo que hablamos. Bastante sabroso. Vean, es que está bien, pero el sabor es la tinga, la salsita, el sabor del tamal aquí de Don Vic, el mole. Es adobo, ¿eh? Sí, es adobo. Mira, y aquí estamos haciendo el chile. Todo y lo que mucha gente no comprende. Si tú le encuentras una semillita, me la como. Mira, bien desvenado. Sí, imagínate cinco kilos y estarlo limpiando detenidamente. Sí, sí. No, pero perfectamente bien desvenido. ¿Y qué tiene de malo que se quede alguna semillita, jefe? Pues que puede picar y ya. Hasta era la receta, ¿no? Sí. Tu costumbre es de hacer las cosas bien y bien es bien. Esa es, chingada. Esa es que alguien que va a su trabajo. No puede hacer nada a lo pendejo. Todo puede estar excelente. Y fíjese que sí nos lo dijo, ¿eh? Y te da mucha seguridad. Exactamente. Y se nos dijo, no, es con Don Vic porque Don Vic siempre tiene el chile bien limpio, va, nos dijo toda la banda. Siempre nada lo tiene, pero limpio, Don Vic. Estaba ganas como de olerlo el chile. A ver, vamos a olerlo. No, estoy poca madre. A ver, ¿qué tal es? No, salgo. No, a ver si le huele bien el chile a Don Vic, ¿eh? Le huele bien, jefe. Mi Don Vic, este, aquí siempre se me critica porque es que yo a mi gente que viene conmigo de cámara, yo siempre como aquí bien chingón y yo los lleno antes con huevo y conejote. No, pues no se vale. Pero hoy sí, hoy sí. A todos los coludos, a todos los labudos. Hoy sí, jefe, el Don Vic me cae muy bien y quiero que prueben acá este bonito guiso que es el tamal ranchero. ¿Le puede dar un otro sabor aquí a mi hermano Santos y ahorita un albueno Apache y al Sebastián? Con todo gusto, con todo. Nada más se les hace agua en la boca a los pobres. Pues ya respiran que yo estoy para servir al momento. Eso es todo, mi Don Vic, qué chingón, ¿eh? Ah, este se ve bien sabroso. ¿Ese es pollo, jefe? Este es pollito. Viene con su pieza, mira, trae su pionito muslo y lo más importante. Uh, ve, ve nada más, a ver, se puede ver aquí en la cámara, ve nada más qué muslote. No, qué chulada, Don Vic. Y luego con la salsita, papá, mira. Ahí está, güey. No, 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 ¿sabe qué, Don Vic? Écheme la mía, se ve que se cae con las ganas. Sí, es para mí otra vez. Mira, mi santito. Es lo que te perdiste, güey. Vean nada más, mis santos, cómo nos están tratando aquí de bien. Que aquí mi comadre, la vecina de Don Vic. ¿Cuál es su nombre, jefa? Rosa. Doña Rosa, vean. Tostadito que nos preparó. Ojalá sea gratis, porque ya me gasté todo mi dinero con Don Víctor. No, pero vengan aquí también. También ya varios sellos de experiencia, igual que Don Víctor aquí poniéndose del barrio Bravo de Tepito, ¿no, comadre? Ustedes de aquí o de dónde, jefa? No, yo. De otro lado. De otro lado. ¿De aquí? Ah, del malo barrio, orgullosa. Orgullosa del barrio, eso es todo, eh. Sí. Gracias por la tostadita. Ah, del malo barrio, bastante bueno, ¿eh? Rifado, te voy. Va, nada más. Muchas gracias, jefa, ¿eh? Más, qué chulada. Ahí con mi amiguita, doña Rosa, el mero barrio de Tepito, compadre. Lo que es el maíz y el chile, a huevo o a huevo. Eso es lo que nos distingue a los mexicanos, che. Claro. Mira, y aquí usted tiene todo el maíz y el chilito aquí en su guiso. No, no, es bien rico. Pues no sé qué le quiere decir a la banda aquí, Don Vic. Una, pues este video es para invitarlos aquí a su negocio, que afortunadamente ya sabemos que les va muy bien, que está muy chido, pero pues no está de mal, ¿no? Que conozcan aquí la banda. Claro, que vengan a degustar algo diferente. Que vengan, que aquí estamos todos los días. Así es, jefe. ¿De qué hora, qué hora y qué día se está aquí, jefe? De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Con la plena convicción de que se van a comer algo sano y siempre fresco y rico. Qué chido, mi Don Vic. Muchísimas gracias. Pues ya saben, banda, que vayan aquí con Don Vic. Vamos a más de medio kilo, bien perrones. Entonces, control de certificado de humildad, aquí con mi jefa, Doña Rosa. Los tostaditas, ¿de cómo las tostadas, jefa? 20. Da 20 pechereques, ¿eh? Para ni que era 20 pechereques, vimos las tostadas. Aquí, probablemente, si tu celular alguna vez lo perdiste, aquí está, no, no es cierto, no es cierto. Aquí, mi May, vende accesorios de fondo, ¿eh? ¿Qué vendemos aquí, mi May? Accesorios, audífonos, todo el pedo. Acá, para que, ya saben que si vienen a tempito aquí, salen con todas las bolsas llenas de lo que necesiten, ¿no? Los celulares, y precios, precios banda, ¿no? Mi hermano, muchas gracias, Doña Rosa, la bandita de allá atrás, toda la bandita que soportó muy chida, y mi Don Vic. Mi hermanito. Se nos acuerda, se nos acuerda, se aquí, ya lo va. Mi Don Vic, muchas gracias. Gracias, chido. Le quiero decir a la familia mexicana, como dirá Latin Lover. Pues que vengan a, ahorita que hay las noches mexicanas, que vengan a comer tamalitos, para que maduren lo que es un buen tamal. Y directito desde Jalapa, chingón. Orgullosamente jalapeños. Un saludo para Jalapa. Ya se la saben, suscríbanse acá, vayan a nuestros shows, compren tamales de Don Vic, compren todos los puestos que van aquí a la CMX de comida, de todo, y me consuman local. Y nos vemos en el siguiente video, echenle todo el certificado de humildad. Salve, Don Vic, muchas gracias. 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 Gracias.